Es necesitar un comentario de una nota que no tiene fuente, entonces si no se cita de donde viene la información no podemos seguir dándole oídas a algo que no se genera a partir de una fuente oficial o acreditada a una persona Es una especulación vil y eso no se puede dar como una nota Entonces si puede, pero eso se ha ocurrido en ocasiones anteriores, en años atrás Ah bueno, es otra cosa, pero usted está hablando de lo de ahorita, ahorita no hay en esa nota una fuente que autorice que se diga, se firme este dicho o se confirme Por lo tanto, no podemos hablar de quien está diciendo que, ni en función de que Eso tampoco no se puede ni dar por hecho, pero tampoco desechar el planteamiento Nada está dado por hecho hasta que se compruebe lo contrario